Antes de comenzar el video te quiero invitar a que formes parte del Illig One Tour temporada número 2 Tengamos en cuenta que este torneo se va a estar disputando entre todos los campeones en todas las regiones en Francia Ahí se va a estar disputando la gran final y va a determinar quién es el verdadero campeón En la primera línea de la descripción vas a tener el link para poder registrarte y formar parte Es la gran oportunidad para todo sufero de formar parte de este gran torneo Debajo de todo vas a tener todas las regiones disponibles para poder registrarte Amigos, no se olviden de participar, una gran oportunidad de dar un salto profesional en su carrera Muchísima suerte y los espero acá Ahora sí, comencemos con el video Atención mi querido Coquito, hoy vas a tener que adivinar jugadores, bueno, menos uno Que están clasificados al próximo mundial de Qatar, hermano, ¿cómo estás? Eh, sudando la gota gorda ya Cuando se trata de adivinas, tío, me da miedo Tengo un tipo de terror No, usted Coquito, recordemos que es el mejor adivina de la historia de futbolistas con emoji Siempre arranca medio, 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 pero después pimpa, la clave del ángulo Exacto, ¿sabes? Como un cohete A mí me han dicho que quien no lo haga, al igual que suscribirse y darle like a este video Hay una especie de brujo que va a hacer que pasen cosas malas a tu selección Yo, esa es la leyenda urbana que corre por aquí, yo no lo sé A lo largo del video va a haber dos selecciones El resto van a ser jugadores clasificados al mundial Matemáticamente quizás no está confirmada esta selección Pero yo creo que Pim va a estar presente en Qatar Coquito, acá tenemos la primera selección Estos son los equipos, los jugadores, que disputaron la última fecha Ahora está todo el mundo en su casa Ay, es la tal, es la tal Pero es que yo no he visto fútbol Es que no tengo ni idea A ver, ¿crees que tiene una pista? Pero conozco las selecciones, que igual ni las conozco Es posible, eh No, 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 yo creo que sí Es que es difícil, es que es difícil Los fiferos, hemos ubicado un jugador, un jugador puntual en la cancha Y nos hemos dado cuenta que hay que jugar El centro delantero del Lille Los fiferos, sabemos quién es él Le doy una pista Juega la CONCACAF ¿Qué es CONCACAF? La CONCACAF es las eliminatorias de Norteamérica ¿De Norteamérica? Venezuela Es que no lo sé, Sebas Pero te amo Es que te lo juro que Lo amo, lo amo, lo amo con todo mi corazón Mi querido Coquito La selección es Canadá Canadá Oh, ¿y dónde está? Ah, no me sale, tío El Alfonso Davies Sí Alfonso Davies Es que no jugó, no jugó el último partido Tiene un problema de una miocard y algo así Y no jugó el último partido Coquito, es un nuevo formato de juego que nunca dije Ya lo sé, ya sé quién es Me gusta, eh, me gusta Pará, pará No, pará, pará Tenés que adivinar ¿Quién es el jugador de Holanda Que utiliza la número 10? Bueno, creo que es él ¿Quiere arriesgar ahora quién es? ¿O quiere ver una pista? Quiero ver una pista Para asegurar bien el terreno Yo creo que con la pista Lo va a terminar de confirmar Va a salir un león o un tigre, no sé ¿Ves un león? Vale, sí ¡Es el Memphis! ¡El Memphis! ¡El Memphis de un país! ¡De un país! A ver acá, mi querido Coquito Esto es magistral Metí en una batidora Metí a dos jugadores de selecciones clasificadas al Mundial Y usted tiene que adivinar quiénes son Te juro que por quien no has dicho eso Si no, le he mirado la cara y digo Pero este tío, ¿quién es? Vale, ahora sí que sé quién es ¿Cuántos me has dicho que hay? Dos Si no voy errado Es la cara de... Ah, no me va a salir el nombre De Kane, ¿no? Harry Kane Sí, Harry Kane Sí, creo que sí Y los ojos de Bruin Puede ser Eh, querido Coquito Yo le dije al comienzo del video Que no iba a dar pinta, señor Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad O sea, yo le dije al comienzo del video Que a diferencia de los demás videos que grabamos En este soy un hortiva No voy a dar pinta Sí, sí, sí Me la juego ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Vamos! Bien Atención Porque hay algunas trampitas Atención, Coquito Yo creo que es media fácil Pero para Coquito esto Es como resolver la fórmula de la Coca-Cola Para Coquito Sí, sí Aquí puedo tener pistas O va directamente a la respuesta ¿Sabe por qué le voy a dar pistas? ¿Por qué? ¿Quiere que diga por qué? Porque lo amo Lo amo, Coquito Lo amo Porque no puedo creer que estés tan perdido acá No puedo creer Puede... Espera, espera Es que esto es... Bueno, vale, dame la pista mejor Porque viéndolo así No sé por qué Sé que no, ¿eh? Porque de esto... Pero... Me recuerda a España Pero no es España O sea... El del Inter podría ser Morata ¿Verdad? El del PSG Creo... 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 Espera, que podría ser Suso No lo sé Y luego es que veo mucho España, tío Coquito, necesito decirte algo Morata Morata Juega en el Juventus Y Suso Juega en el Milan Te amo Te amo con todo mi corazón No puede ser No puede ser, tío No puede ser No puede ser Vale, pues a la mierda mi teoría Yo le voy a dar una pista, Coco Usted se puso feliz con esta selección A usted lo festejó como propio esta selección Entonces es Argentina Exactamente No lo podía... No te podía seguir exponiendo Pero has dicho eso y directamente Exactamente Exactamente No te he dicho ni España, ni la selección de Mali No, no, no Ni nada, no Juega en el Tottenham y usa la 7 Creo que es Son Usa el 10 Son... Es el 10 Creo Ah, no No Y Harry Kane tampoco, ¿no? Es que son los únicos que conozco del Tottenham, creo Se le voy a dar una pista La 10 La 10 del Tottenham la uso a Harry Kane Ah, vale Pues es Son Entonces sí que es Son Entonces sí que es Son Miren lo que... ¡Aaah! ¡Esa pista me la hiciste de vista! Batidora Coco Coco Este tipo Es claramente Si lo cruzas por la calle Crees que es un tipo real Y sin embargo Es una batidora Son dos selecciones Clasificadas al mundial, poquito La selección Española Y la selección croata, ¿verdad? Creo que sí Creo que son Thiago y Luka ¡Claro! Y la camiseta la has pintado así Pa... Pa despistar ¿Estás seguro? Sí, 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 sí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Sí! Vale, vale Bien A ver, Coquito A ver, Coquito A ver Esta imagen Para un futbolero Hasta le diría que es difícil Iba a decir Estoy entre... Pero es que estoy entre unos cuantos O sea, no tengo ni puta idea Vamos Hazar creo que lleva el 10 Así que no De Bruin Que creo que yo... No No lleva el 10 Mertens es que es el único que me sale Puede ser Claro, aquí tengo opción a pista, ¿verdad? Acá tengo opción a pista ¿La pista es muy fácil? Muy fácil O sea, si me pones la pista voy a saberlo Sí ¿Qué pista me pondrías para decirme que es un punto negro, si no? No, porque podría ser Lukaku el punto negro ¿Qué racista acabo de ser, loco? No, no, no Bueno 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 Les soy sincero Les soy sincero Mire la pista Un punto rojo Hostia Estoy llorando ¿Quién va a ser? El color Lukaku no creo que sea Lukaku descartado Vale, bien Odishi descartado Descartado Ya son menos Esta creo que es difícil Sí, sí que lo es Porque uno es Karim Exactamente El otro, el oculto Es bastante difícil Me parece Yo sé quién es Sí, sin duda Wow Wow, loco Acá le puedo responder alguna duda Alguna inquietud si quiere Me puede preguntar ¿Qué selección sería? No Mejor dicho Es tal selección Es tal Yo te puedo responder Hasta dos preguntas te voy a responder Dos Vale, vale, vale Pero espérate Déjame orientarme un poco Porque te juro que esta cara Esta cara es real Escúcheme Benzema no tenemos adentro Benzema es una Francia es una de las selecciones Mundial de Qatar La otra selección Clasificada Donde pertenece El segundo jugador Es europea ¿Greilich o Graelich? Es que te juro Que no tengo Ni la más remota idea Tío Voy a ser muy bueno con vos ¡Greilich no es! Pero estás muy cerca Es europeo Y juega en la Premier En la Barclays Iba a decir Y juega en la Premier Te voy a decir el país Y meto cuenta regresiva De cinco segundos Vale El país de Inglaterra Cinco ¿Greilich no? El otro El otro El nuevo El joven ese Sí, claro Es que no sé cómo se llama Foden Foden No lo hubiera dicho No lo hubiera dicho ¿No? Pensé que ibas a decir Foden Te juro La última hermano Para despedirnos No se olviden Darle like Suscribirse al canal Que ayuda muchísimo hermano A ver la última Selecciona Argentina Utiliza la 8 Selecciona Argentina Utiliza la 8 Es difícil Mirá lo que te voy a decir Coco Hasta yo creo que es difícil Para vos Para vos La gente la va a sacar Si te doy pista Hasta creo que va a ser difícil Ah sí? Pues la quiero Quiero la pista Algunos Nombrarle algún jugador Que más o menos Estés entre esos jugadores Lo censo A ver acá la pista Un huevo La pista es un huevo ¿Qué es esto Sebas? Un tortillero Un huevo Un huevo La pista es un huevo Tócate los huevos Su apodo es huevo Coco Le voy a dar Le voy a dar Tres opciones El huevo paredes El huevo martínez O el huevo acuña Acuña no Porque Ah bueno Acuña es lateral Sí El otro que me has dicho ¿Cuál es? Es medio convicta Sí Y Martínez Huevo acuña Huevo paredes O huevo martínez Ah Huevo paredes Los huevos de acuña O los huevos de paredes Es que claro Realmente queda mejor Los huevos de acuña Hostia Acuña tiene unos huevos Hostia Los huevos de paredes Son Guau Paredes Sí Los huevos contra la pared Paredes Paredes Confirmado Sí Respuesta final Coco Los huevos de paredes No Es que quedaba mejor acuña Tío Los huevos de acuña Quedaba mejor Es el número Coco Sos el mejor de todo el planeta El mejor de todo el planeta Coco Es imposible grabar un video con vos Y que no sea un videazo hermano Hermano La rompiste La rompiste como siempre No No Por más de que hayas errado un montón Te pongo 10 sobre 10 Lo de huevo acuña recién fue increíble Un aplauso a Sebas por esa increíble batidora que tiene en su casa En esos dedos En esas manos Y gracias por invitarme Sebas Un abrazo tío Eh Sé lo que sientes porque siento lo mismo Un abrazo tío 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 Un abrazo tío